Vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando es noble se arrepiente. Te quiero con las fuerzas que no tengo, ni por nada de este mundo yo te pierdo, pero no voy a dejar todo por nada. Y el amor sincero, por el pasajero, el amor que vale, por el de la calle, por andar del ojo, yo casi me pierdo, pero me arrepiento, voy a contestarte. Por eso traigo cuatro rosas que mis manos, una mojada tristeza que te causaron, perdón por ocultarme cosas que eran importantes. Perdóname haber pedido que no viéramos un tiempo, perdóname los bravos grandes, solo a ti te quiero. Deberante la mano de ese hombre enamorado, quiero hacerte fiel hasta con el pensamiento, eres el olvido y mi triste pasado, quiero llevarte a la iglesia y jugarte a volverlo, solo a ti te amo.